Pienso que hay que poner un pie en el freno en esta catarata de esto que nos gusta tanto a los argentinos que terminó masijando Maradona. Esto que nos gusta tanto a los argentinos que desvirtuamos a Charlie García. Bueno, Alberto no es ni Maradona ni Charlie García ni Espineta. Canta como el horto y preside como el culo. Y además es un cínico, un hipócrita. ¿Querés que le pegue más? Le pego más. Tengo todos los calificativos contra él. Ahora, que todos los días salga un video nuevo de Minas de Alberto. Cuando yo decía que todo el mundo entraba a la quinta en pandemia, nadie me dio pelota, porque más que basta Bavi, se va a llamar, Bavi lo dijo. Yo venía peleando por la cantidad de gente que entraba a la quinta, que estaban las listas, las actrices, las vedetas, y hasta la gente invitada como una amiga mía, que fue a la quinta y se enojó porque fue con el marido del abogado. Y el custodio le dijo, no, el presidente la quiere ver sola. Ella dijo, sola no. Pero llegó a su casa y empezó a recibir WhatsApp de Alberto. Todo esto lo sabemos. Qué putañero lo sabemos. Qué baboso lo sabemos. Qué pajero lo sabemos. Qué le gusta la mina más que comer lo sabemos. Y hasta podemos intuir que es borracho porque alguno de adentro de la quinta dijo, se agarra unos pedos a las 7 de la tarde que no podés tener en pie. Todo eso lo sabemos. Lo de Fabiola lo sabemos por Fabiola. Y somos todos Fabiola y estamos todos con Fabiola. Lo que no entiendo es ahora hacer un decálogo de videos que tenía Fabiola o no sé quién y mostrar uno por día porque ya me suena extorsión. O sea, tratemos el tema de... Fabiola está segura que le pegó. Nosotros estamos todos convencidos que hay que ayudarla porque creemos que le pegó. Es una mujer golpeada. No creo que sea divertido para una mujer golpeada estar mostrando los videos que ella misma guardaba y que ella sabía. O sea, que Fabiola era cómplice que entre en la mina a la quinta a tomar cerveza y que hagan fetichola. Entonces me callé la boca hasta ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué lo muestro ahora? ¿Por miedo? No, porque yo tendría miedo ahora también. Entonces, no estoy contra la mujer. Estoy en contra de Alberto. Quiero que lo sepan los boludos que ponen. Ahora, hay otros boludos K que dijeron Fabi es vocero de Alberto. Porque vos te entras realmente en pedo. Los voceros de Alberto son los K que tratan de hacer una metamorfosis informativa para explicar que bueno, que Alberto es un hijo de puta. No se le puede pegar a una borracha. Más o menos ese es el mensaje que bajaron. Y también la hipocresía de los K de estar preparando el campo orégano para cuando hable Cristina. Y que Cristina pueda despegar de saber que Alberto le pegaba a Fabiola y haberse hecho la boluda. A ver si nos entendemos. Este es un puterío K. Y yo no soy K. ¿Me entendés? Yo no tengo nada que ver con esto. Tuve la suerte periodística de hablar con Alberto. Hoy me encontré con... ¿Cómo se llama este chico? ¿Ángel Lebrito? No, el compañero nuestro ahora. Pablo Caruso. Pablo Caruso me dijo... Hoy hablé con Alberto. Me dijo lo mismo que a vos. Me habló de los tres palos. Me habló de todo. Investíguenlo. Otra cosa. La causa, para ser más tranquilo de estar, tiene que pasar a los fueros de San Isidro. No puede estar en Capital. Porque también no se olviden, y voy a cometer una infidencia, pero cada vez me doy cuenta que los 20 años que llevé investigando a esta gente no fueron al pedo. Que en Radio 10 me decían, cuídalo Alberto, que si llega, salen todos de la cárcel. Porque Alberto era operador del grupo Indalo. Y también se comentaba que Alberto era operador del grupo Clarín. Entonces, si un tipo es operador del grupo Clarín y del grupo Indalo, hay que sacar la causa de Capital y llevarla a provincia porque se puede perder un expediente, porque puede aparecer alguien a decir, Fabiola estaba borracha y yo la vi, y desbarata absoluta. Y es muy fácil. Es muy fácil. Yo pongo a alguien que dice, no, yo estaba con Alberto y sentimos un golpe y esta chica se había pegado de acá contra la baranda de la escalera y cagó Fabiola. O sea, hay una jueza maravillosa que ojalá pueda llegar a agarrar la causa del San Isidro que es Arroyo Salgado, que hace rato que quiere investigarlo y a lo mejor con una jueza seria que agarre la punta del hilo. Además, creo que el fiscal no tiene jurisdicción para la causa, sino que esta causa pasó en Olivo y es jurisdicción de los tribunales de San Isidro. Fabiola hoy cambió de abogada porque el otro era un desastre. Ay, me llegaron cosas horribles de Floribelo. Pero bueno, tampoco vamos a seguir ampliando el abanico, pero sé que hoy está la doctora... Gallardo. Gallardo, que es excelente y es mujer. Gallego. Gallego. Excelente abogada y es mujer. Y que seguramente va a investigar a fondo todo lo que pasó y estoy seguro que está en buenas manos. Pero si cambia la causa... Ahora, si la causa se mantiene en capital, empecemos a sospechar. Empecemos a pensar que se puede perder expediente, que va a ir un testigo a declarar y va a desbaratar todo. Chicos, venimos de un pibe perdido en corriente que no lo pudimos encontrar más y dentro de 15 días salen todos los acusados en libertad porque no hay pruebas, no hay cadáver, no se sabe nada y es un papelero para la justicia y el gobernador. Imagínense si en este caso con el poder de un expresidente y de toda la cámpora apoyándolo porque dicho sea de paso a pesar que Alberto Fernández detesta y lo detesta, lo odia a Cristina y a la cámpora. Hoy salieron a decir que Cristina también había sido abusada verbalmente por Alberto. Ustedes la ven a Cristina, vamos a ver, si a Cristina Alberto la acosaba verbalmente, la humillaba, entonces me comí 20 años de una mentirosa que cuando nos cagaba pedo y nos tuvo abajo de las zapatillas y nos cagó por todos lados y la metina porque con el carácter de la señora Kirchner que Alberto la tenga cagando cuando se le cagó de risa a Alberto durante los cuatro años donde le dijo a Alberto mirá que yo puedo mostrar el teléfono donde lo espió Alberto donde los servicios de Cristina estuvieron a la orden para saber cada trompada si hubo, cada golpe si hubo, cada polvo si hubo o ustedes se creen que todas las minas que tuvo Alberto dentro de la quinta ustedes se creen que todos los togas que le llevaron ustedes se creen que todos los putereos que se armaron en la quinta la primera que lo sabía era la señora Cristina Fernández de Kirchner si hoy Alberto Fernández es un clavo de la democracia que quedamos mal ante el mundo porque imagínense éramos pioneros en salvar a la mujer y ahora somos el último orejón del terror de la misoginia es culpa de Cristina Kirchner porque la señora Cristina Kirchner lo puso Alberto la señora Cristina Kirchner es responsable de Alberto a ver Piri con tiempo buscame cuando Cristina dice ahí tenés tu pueblo y ellos te lo van a reclamar frase histórica que la condena ¿quién nos vendió el pecado podrido? Cristina Fernández de Kirchner ¿quién nos intoxicó con un inútil en el gobierno para manejarlo ella? Cristina Fernández ¿quién lo volvió loco al inútil para que no pueda gobernar y volver a postularse ella en un tiempo? Cristina Fernández de Kirchner o sea venimos con un remanente de los años de Cristina y el otro el marido de afanos constantes y de saqueo a la patria venimos con un desastre de la misoginia que puso Cristina y ahora venimos con un desastre del periodismo que es poner a las huestes de Cristina todas a decirle a esta mujer que es borracha nada menos decirle que se caía y se golpeaba sola pero a su vez decir que Alberto es un gran hijo de puta cosa de tirar abajo del tren a Alberto y salvar la ropa a Cristina y ponerse miren el grado de mentira y de hipocresía yo también le tenía miedo a Alberto ¿ustedes creen que Cristina y los mafiosos de la cámpora podían tenerle miedo a un nadie como Alberto Fernández que estaba más solo él y los cuatro boludos amigos estaba más solo que una papa a ver vamos a demistificar todo esto que se habló yo puedo creer que le pegó a la mujer por supuesto puedo creer que era un violento por supuesto de hecho cuando nos encerró a todos para poder coger tranquilos en la pandemia un día salió con el dedo y dijo ojo eh con el dedito ese que tenía de dictador ¿no es cierto? nos encerró a todos y él en pelota por la quinta corriendo a la chica no puedo bancar ahora que Cristina le tenía miedo ella ponerse en víctima como hizo cuando mataron a Nisman que se rompió las dos piernas porque apareció con un yeso a un lado y después con un yeso al otro y cuando hubo cáncer porque resulta que Chávez tenía cáncer y Lugo tenía cáncer y yo también tengo cáncer de tiroides dijo y siempre está al borde de la muerte siempre victimizándose como eso le dio un resultado para cagarnos 20 años nada menos ahora la señora la vieja dama indigna se victimiza y poco menos que se pinte un ojo con un corcho se saca una foto y a mí también me pegó porque es capaz porque es capaz de cualquier cosa entonces a los boludos que dicen defendés a Alberto no los tiro a todos abajo del tren menos a Fabiola porque también recordemos toma hijo tenémelo porque si bajo no suba que el batallón de las feminazis cuando vos por casualidad decía hay una chica que le pegaron y vos decías porque la encontraron con otro no es causa por más que la vea en la cama con otra nadie tiene derecho a pegar es verdad pero por algo ahora ha sido ahora lo usan ellos diciendo se emborrachaba se caía y se golpeaba sola ¿entendés? y pregunto si se emborrachaba y se caía y se golpeaba sola ¿había que caer la trompada? pregunto es motivo y pregunto no será porque estaba secuestrada aburrida amedrentada adentro de la quinta que se emborrachaba para salir del paso o a lo mejor y ahora vuelvo con todo respeto a Tamara Petinato el alcohol era constante dentro de la quinta y una forma que tenía el psicópata era emborracharlas y filmarlas también puede ser entonces acá no se viene a defender a nadie este programa no le llena el oído a nadie de miel este programa no es para que nadie se vaya contento ni me digan che muchas gracias por todo es para dilucidar algunas verdades como nos cagan a los argentinos porque también no se olviden que los más golpeados fuimos nosotros nos afanaron vacunas se vacunaron los privilegiados nos cagaron la plata nos hicieron mierda el país dejaron 60% de pobres y otra de las hipocresías de este caso es que ahora ápero mi ley antes era ápero Macri que dicho sea de paso mucha gente en la calle muchos peronistas incluso me está diciendo que sólido lo vemos a Macri o sea que el argentino desesperado no está mirando los cuatro años que faltan está mirando los cuatro años que vienen y veo que el temor a Cristina y a los muchachos hace que estemos viendo los 20 años que vienen y los 30 años que vienen porque es como la poliomielitis tenemos miedo que vuelva y que demos todo rengo por eso hay muchas cosas que hay que tocar antes de empezar a hacer el puterío Berreta de empezar a pasar videítos porque eso es de servicio Berreta que te pispió el celular yo creo que hay que empezar a ver por qué pasa a ver por qué de golpe en dos días le cae una catarata de mierda a Alberto Fernández y no a Cristina ¿cómo es posible que se sepa que Alberto le pegó a Fabiola y no que Néstor le pegó a Cristina como me lo contaron políticos que estaban adelante en la quinta presidencial ese famoso día que lo nombró a Udo en el ANSES ¿no era? ¿no? en el ANSES ¿cómo es posible pregunto que entre todos los mocos que se mandaron y el afano de los 20 años que pasamos el pato de la boda y el más malo de todos como dicen los pibes el más peor sea Alberto Fernández cuando tienen para ser dulce xenófobos misógenos golpeadores y violentos por eso usted puede interpretar que yo estoy bajando línea para Alberto me cago en la línea porque yo quiero que Alberto se vaya en cana 20 años y porque le creo a Fabiola eso que quede bien claro a la que no le creo es a Cristina ¿entendés? y que si Alberto en algún momento le tiene que echar la culpa a alguien de este quilombo es a Cristina porque él es un boludo que se creyó que de verdad era un estadista cuando no sirve ni para aconsejar el barrio pero ella que lo usó de forro y eso es violencia de género poner a un mediocre en el poder para tener el poder ella de atrás y encima forrearlo basurearlo y cuando te cansás de basurearlo de forrearlo haces un nudo y lo colgás del alambrado por forro y que encima después de colgarlo del alambrado le mandás los videos y le mandás a la gente y le mandás es feo políticamente si algo tienen los peronistas que no tiene Cristina es lealtad y ahí no se ve la lealtad de nada ni para tapar a un corrupto como Alberto Fernández y en otro orden de cosas tampoco nos asombremos en lo seguro porque no sé cuantas guitas eran los seguros pero estoy seguro que es cualquier bolso de los que se llevaron los Kirchner durante los 20 años entonces estamos como con Lopecito nueve palos la nena seis palos pero chicos ojalá sea eso un vuelto estamos hablando de miles de millones de dólares que se han llevado sin ir más lejos el famoso y no nunca bien ponderado Lázaro Báez que se quedó con media Patagonia la justicia si le devolvieron los bienes a Lázaro Báez es muy probable que Alberto salga sobreseído porque además convengamos que hay jueces de mierda y hay jueces de mierda millonarios y operadores y que hacen la vista gorda para algunos y para otros no a los periodistas no consiguen una probation y a los corruptos los sobreseen esos jueces de mierda son los que a veces tienen en las manos los golpes de Fabiola pero después de 20 años no aprendimos nada y lamentablemente hoy los kirchneristas están vendiendo que lo que le pasó a Fabiola por algo habrá sido triste ¿síste?